Está Bilardo sufriendo, no convenía la acumulación de tarjetas, era la primera que recibía faltar. Claro, porque ahora a la luz de los resultados todo es muy simple, pero por este entonces el partido estaba 0-0. Argentina había tenido la pelota y el terreno, había mostrado un fútbol interesante, había mostrado algunas facetas sumamente también inteligentes, pero todavía estaba 0-0. Y ese técnico sabe, Gittis, el técnico de Bélgica, llevó a este equipo hasta semifinales con un equipo que nadie daba nada por él. Sin embargo, a base de garra, de Pundonor, de buen fútbol y de muy buenos jugadores jóvenes, entre lo que contamos a Vicente Riffo, a Patrick Baird-Boer, a Georges Grum, todos muy jóvenes. A base de Stefan de Mol, el 21, el número 18, Daniel Baiti, por supuesto el 16, Nico Klaizen. Un renovado fútbol belga, con la adición de los veteranos y experimentados, Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets y Jan Kulemans, conformaron el equipo sorpresa de este mundial. Yo creo que a Bélgica le faltó trabajo previo, es decir, que no tuvo tiempo el técnico en una elaboración previa. Bonita jugada, buscaba levanta, Enrique insistía, Valdano resuelve, y Michel Renkois. Cada vez que avanza Argentina, pues, se le venía el vendaval a Jean-Marie Pfaff, que esperaba. Y hay muchas banderas argentinas, muchas banderas belgas, y que ambiente en el coloso de Santa Úrsula, este estadio azteca de Ciudad de México. Pelota que tiene Maradona, entre uno, dos, tres jugadores, entró fuerte, sí señor, lo da peligro, ¿sí? Vilar, partiendo instrucciones. Estaba mucho más sereno, Vilar, ya en este partido que en los anteriores, ¿eh? Es como si de pronto se diese cuenta que aquí estaba todo, que el resultado era un accidente, porque mejor equipo que este, y con un mejor fútbol que este, Argentina no podía presentar. Qué bonito espectáculo esta Copa del Mundo. De acá es una final de Copa del Mundo, unido por un balón, y un extraordinario partido que estamos presenciando, amigos, no se vayan. Este es uno de los mejores partidos de México 86, sin lugar a dudas. Extraordinaria actuación de este pequeño, pequeño gigante, Diego Armando Maradona, elevando esa pelota para Ruggeri, y resolviendo Frank Bergkauten. Enrique, Burruchaga, comprometida la pelota, buscaba el contragolpe del conjunto belga, Jan Kuhlman, se iba a la levantada, sí señor, uno, dos jugadores. Entonces, nuevamente Nico Klaizen estaba en posición en el otro. Los tres estaban, ¿eh? Los tres estaban, pero primero Nico Klaizen, el 16 por la derecha, estaba visiblemente adelantado y ya no protestó. Jugando la trampa de los Faye a la perfección. Ahí se quedan y los dejan. Uno, dos, tres jugadores. Ya levantaba la mano Kuchufo, indicando a Brown y a Ruggeri, que estaba por el otro sector, de que no había problema. Vean qué manera de poblar el mediocampo argentina. Trae a los medios campistas de Bélgica, produce los claros en el fondo para el pelotazo que Maradona va a dar, hacia Valdano o hacia el pique de Burruchaga, hacia el desplazamiento lateral de Olarticoche por la izquierda o de Kuchufo por la derecha. Buen trabajo, inteligente trabajo estratégico del equipo de Vilar. Además, se ha hecho frente a un equipo que, yo insisto, es, junto con Argentina, el equipo más inteligente de este México 86. Inteligente porque conoce sus limitaciones y no arriesga más de lo que puede. Pero además también sabe de la fuerza de sus virtudes y las aprovechó al máximo. Este equipo belga dejó en el camino nada menos que a la Unión Soviética y a España, en dos partidos realmente inolvidables. Enrique, esa es la marca de Gerets, también viene el jugador Georges Grun. Gerets, Grun, salen, ahí no son los jugadores belga. Michel Rincourt. Nico Klaysen busca tranquilizarla, distribuye. Patrick Burrbo, abrumada estaba Bélgica. A pesar del marcador en blanco, Jan Kuhlmann, es el capitán. En corto, para Frank Bergkartin. El 21, Estefan, en el círculo central, ya en territorio del conjunto sudamericano. Aquí la tiene Vicenzo Sifo. Mira y viene en el servicio. Y encuentra Frank Bergkartin. Se ve la marca ahí. El jugador Ricardo Guiusti, lateral, favorece al conjunto Flavengo. El equipo belga. El equipo sorpresa de México 86. Estefan de Mold, el 21. Uno de los jóvenes. La Azteca 86. Sergio Batista. Héctor Enrique. Maradona. Eludiendo rivales. Maradona sigue avanzando. Ya estaba en territorio belga. Seguía avanzando. El cambio perfecto. El anticipo perfecto de Michel Rincourt cuando esperaba Valdano. Aquí la tiene Burruchaga. Burruchaga. Buena pelota. Atención. Maradona. En el duelo personal con Eric Arendt que obstruye el hábito. Cobra tiro libre. Favorece al conjunto sudamericano. Protesta en los belgas. Maradona es la estrella. Pero el que está jugando realmente en el equipo argentino es Burruchaga. Apareció con todo, con un gran sentido del ritmo. Le ha puesto dinámica a la zona de creación. Y él es el que está desbalanceando el partido. Está trabajando y oxigenando mucho ese medio campo Enrique. Pero es Burruchaga el que crea el desbalanceo, el desequilibrio a favor de Ardini. Dentro el guardameta Jim Marifaf ordenando su barrera. Ahora exige la distancia el señor árbitro. Don Antonio Márquez. Más atrás. Buscaba sorprender ahí. Chocó en la barrera. Pelota fuera del terreno de juego. Y ahí los aficionados argentinos que viajaron hasta México a alentar a este conjunto sudamericano. Que de menos se fue a más. Y ya tocaba la puerta a la finalísima de esta décima tercera edición de las Copas Mundiales que organiza la FIFA cada cuatro años. Corner. Luis Burruchaga al frente de la pelota. Pie cambiado. Izquierda a derecha. Pelota en el aire. Seguido. Fafan el manotazo. Yusti. Equivocan el disparo final. El defectuoso. Saca de fondo. Saca de meta. Favorecía al conjunto Flamengo. 0 a 0. Feliz Navidad, amigos. En nombre de todos los que elaboramos aquí en Deportes S&N. En el 86. Nos espera uno mejor en el 87. Spanish National Network. Univision. Este 25 de diciembre. Regalo de Navidad. La repetición del juego de UNICEF. En Pasadena, California. Extraordinaria actuación. De todos los mejores jugadores que estuvieron en México. 86. Y un... Delumbrante espectáculo de Diego Armando Maradona. No se lo pierdan. Es el próximo 25 de diciembre. Feliz Navidad. Dos días más tarde. El sábado 27. Resumen. Deportivo 86. Verdaderamente espléndido. No se lo pierdan dos horas. Excitante. De la Contencer Deportivo del año 86. Este año que nos abandona, amigos. Y recuerden el próximo Domingo. La finalísima de México 86. En esto que denominamos lo mejor del Mundial. La Argentina, Alemania, Occidental. Y comenzamos la primera semana del año 87. Retornando a lo que es ya tradición en la gran cadena hispana de televisión. Fútbol internacional. Con el mejor fútbol del mundo. Un partido diferente. Todas las semanas. Vicente Chosifo. Pelota en el aire. José Luis Brown al cabezazo defensivo. Ruggeri Brown disputaba esa pelota. Insiste el conjunto belga. Estefan de Maud. Espera a Brown. De Maud en el servicio. Arriba. Peligro. Cabezazo defensivo de Ruggeri. Cuando remete por la derecha Frank Berkautren. Julio Larticuechea en la marca. Berkautren en el servicio. Por elevación. Neri Alberto Kumpi. Bélgica equilibró el partido. Ahora la cosa es muy pareja. La diferencia es que el trabajo de llegar a Bélgica. Se le reduce el espacio para jugar y no tiene gente habilidosa. Pero el partido está muy parejo. A la banda se lleva la pelota. Le cometen falta por atrás. El árbitro no sabe quién cobra. Hay una protesta de un belga. Pero el señor Márquez está muy cerca. Chifo está protestando desde hace un rato largo. Está malhumorado. Yo lo veo cansado. Es decir, desplegó un gran trabajo en los partidos anteriores. Un gran esfuerzo físico. Y hoy no está tanto en contacto con la política. Eso es fundamental para este discurso. Bueno, Bélgica fue el alargue. Es casi un partido de sus partidos cruciales. Incluyendo el de la Unión Soviética. Ahí comenzó. Y después con España venía a jugar ese alargue. Hubo dos mundiales. El alargue, lógicamente, son dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. La adición de los 90 minutos reglamentarios se suman 120 minutos. Y había también que en la mayoría de las ocasiones para los belgas tuvieron que recurrir a los penaltis. Así que fue larguísimo. Bueno, y además, Tony, algo muy importante. Bélgica va a jugar luego. O sea, el partido por el tercer puesto. Bélgica fue el equipo que más minutos jugó en el Mundial de México 86. Así es. Así es. Estefan de Mo. Territorio argentino. El cambio. Fan verkauten. Tranquiliza. Devolución para verkauten. Remate potente en primera. Le pegó con todo de volea. Pero completamente defectuoso. Aguerridos estos belgas. Estos flamengos que derrocharon. Bueno, derrocharon no solamente garras, sino entregas. Y un punto honor verdaderamente digno de esta cosa. El partido sigue cero a cero. La cosa no está tan clara como pareció al principio para el equipo de Bilardo. Bélgica ha corregido algunos errores de marca en la zona media. Argentina no tiene tanta circulación como en los primeros minutos. Vean ustedes hasta dónde tiene que volver Valdano para enganchar la pelota. Pero de cualquier manera, el espectáculo técnicamente es de un gran nivel. Se juega con un gran ritmo y además con una gran honestidad. Creo que eso hace el espectáculo. Vamos arriba de los 40 minutos, 41, 42 minutos. Diego Armando Maradona en corto aquí para Burruchaga. Se la eleva Burruchaga buscando a Maradona. La encuentra Maradona de nube. Pica demasiado, resuelve. Eric Gretz. Cómo llegaba Argentina, cómo tocaba, cómo irbanaba. Tejiendo, llegando y bueno, peligrando el pórtico de Jim Marifaz. Cuando ya estamos jugando a descuentos en esta primera parte. Buen primer tiempo. Nos espera uno mejor, amigo. Mantenga la sintonía. Jim Marifaz colgándose del efecto. Es segundo tiempo Argentina. No se lo pierdan, mantengan la sintonía, amigos. Cero a cero el marcador en blanco cuando está finalizando este primer tiempo. Cuando don Antonio Márquez, el hábito mexicano del partido, hace sonar su silbato. Marcador parcial, amigos, indica Argentina cero. Bélgica cero. Esto es lo mejor del Mundial México 86 para toda la gran cadena hispana de televisión.